Dame tu mano Toma mi mano Dame un abrazo Jesús Dame tu mano Toma mi mano Dame un abrazo Jesús Guíame Tú tienes la dirección Tómame Te entrego todo el control De adónde voy Y es fácil si tú Me llevas De tu mano Guíame Guíame Tú tienes la dirección Tómame Tómame Conoces mi corazón Y lo que soy Y es fácil si tú Me llevas De tu mano En este momento Sosténme Con tus manos Dame el abrazo Que necesito Mira mis ojos Porque contigo Nada es imposible Mi Jesús Toma mi vida